Hola que tal amigos de Zona Franca, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana en Zona Deportes. Los Esmeraldas de León están imparables, no hay quien le haga frente en la Liga MX y este fin de semana vencieron sin mayores problemas a los Pumas de la Universidad. Ya lo dijo Marioni, técnico del equipo universitario, el equipo Esmeralda es el que mejor está jugando fútbol y sus elementos están en gran nivel. Prueba de esto es que nuevamente Ángel Mena está en el once ideal de la Liga MX y ahora Luis Montes también, recuperando un nivel muy similar al que se le vio antes del Mundial de Brasil 2014. En temas de básquetbol, las abejas de León están en playoffs, ya se preparan para enfrentar a su siguiente rival que son los capitanes de la Ciudad de México. Y el coach del equipo, José Pepo Martínez, asegura que tendrán que salir agresivos desde el primer juego si quieren imponerse al equipo capitalino que además está plagado de seleccionados nacionales. El Pepo Martínez está convencido que sus jugadores están en buen nivel, que han corregido los errores y llegan en buena forma a las finales. Aquí lo que comentó. De visitante tienes que empezar jugando muy agresivo, pero con tranquilidad y no desesperarse. Y en eso es que nosotros tenemos que enfatizar porque la juventud puede hacer algunas cosas, los jóvenes pueden hacer algunas cosas, pero sí tenemos que empezar agresivos porque ellos van a empezar muy agresivos y van a defender su tancha local a muerte. En temas de automovilismo, este fin de semana se presentó la edición número 16 del Rally Guanajuato, que este año será uno de los más parejos de la historia. Los equipos llegan equilibrados y prácticamente todo está listo. La presentación se realizó en el Parque Explora con la presencia del gobernador del estado, Diego Sinué, el alcalde Héctor López Santillana, autoridades de RallyMex, además del piloto Benito Guerra, que este año buscará el título en la categoría WRC2. El actual líder del campeonato mundial es el estonio Otanag, con 47 unidades. El Rally México se llevará a cabo en Guanajuato del 7 al 10 de marzo. Los Bravos de León también ya regresaron a la actividad. El día de hoy comenzaron su pretemporada en el campo de los Charros de Guadalajara. Cubo llega con un contrato abierto, pero se espera que pueda estar con la novena leonesa por lo menos durante los próximos tres años. Será el abridor estelar, según comentó el presidente del equipo, Mauricio Martínez. Pues esta fue toda la información deportiva en Zona Deporte, sin duda muy nutrida. Les deseamos que tenga una excelente semana y siga todas las noticias a través de Zona Franca. ¡Gracias!